Un saludo con mucha alegría, amor y paz y sobre todo con mucho ambiente navideño Para todos nuestros televidentes de Quiero Ser Un Pibal Como siempre empezamos dándole gracias a Dios por la vida y la salud El mayor tesoro, el mayor regalo que podemos recibir nosotros los seres humanos Y por el cual debemos agradecer de una manera profunda, sincera, es nuestra salud Teniendo uno la salud, el resto se lo consigue Aquí como siempre me acompaña mi esposa Annali Yamel Blanco Vega Hola mi amor y hola a todas las familias chucureñas Y qué alegría dar un saludo navideño porque ya se respira la Navidad Se respira ese ambiente tan hermoso Que por supuesto tenemos que contagiarnos todos en familia Que sean nuestros corazones allá alegres Porque vamos a tener unas fiestas de diciembre Unas fiestas religiosas también hermosísimas Que es lo más importante de este diciembre Que abramos nuestro corazón y que nuestro corazón sea el que se ilumine Se ilumine de amor, se ilumine de alegría Por recordar ese nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo Bueno, como nos fue en la celebración de la Inmaculada Concepción Vimos que muchas personas colocaron la bandera Y a las 12 del día estuvimos muy pendientes de recibir esa bendición de nuestros hogares Igualmente muchas familias prendieron las velitas en esa vigilia a la Santísima Virgen María Prendimos las velitas y colocamos la bandera Qué alegría que conservemos esas tradiciones de nuestra Santa Iglesia Católica tan hermosas Y sobre todo no solamente que las hagamos sino que entendamos por qué las realizamos Por qué prendemos las velitas Que entendamos por qué celebramos el Día de la Virgen el 8 de diciembre Y que lo hagamos con mucho amor y con mucho sentido Bueno, y como estamos en diciembre Estamos hablando de las celebraciones de diciembre Ya la primera se ha quedado atrás La celebración de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María Y este próximo jueves inician las novenas de Navidad Las novenas de Aguinaldo Una tradición de hace muchísimos años en nuestra vida Muchos de nosotros desde que nacimos conocemos esta celebración hermosa De las novenas de Navidad Y la Iglesia Católica es muy atenta a la celebración de la novena de Navidad Por lo menos en San Vicente de Chucurí Siempre se celebra la novena de Navidad a las 4 de la mañana Y a las 6 de la tarde Y este año pues desde luego igual se va a mantener ese mismo horario Muchas personas se preguntan Pero por qué hacer la novena a las 4 de la mañana Para qué ir a las 4 si yo puedo ir a las 6 O sencillamente yo para qué voy a la iglesia y allá al templo Si lo podemos hacer aquí en la casa Y no necesitamos madrugar Resulta que es importante tener presente algo hermoso Y que nos ayuda a la purificación de las almas Y es el tema de la mortificación Cuando nosotros hablamos de mortificación Estamos hablando de que necesitamos Hacer como un esfuerzo para purificar nuestra alma Hacer pequeños sacrificios Porque madrugar a las 4 tampoco es que sea cosa del otro mundo Son pequeñas acciones que podemos realizar Donde nos privamos de algo que nos gusta En este caso pues de dormir Entonces que ese levantarnos temprano Eso de allá dejar las cobijas a un lado E ir al templo a asistir a la Eucaristía Y a la novena de Aguinaldos Pues es una forma como tú lo decías De hacer una mortificación De hacer un pequeño sacrificio A nuestro Ofrecérselo a nuestro Padre del Cielo Y también para ofrecerlo también Por alguna necesidad que tengamos Para eso también es la novena Porque es una oportunidad que tenemos también Para llevarle allá al Pesebre A San José A María Santísima Y al Niño Jesús Pues nuestras necesidades Además El fondo de estas celebraciones De estos 9 días de novena Es que nosotros aquí en San Vicente de Chucurí Y en todo Colombia Donde se celebra esta novena En la madrugada y en la tarde Tenemos esa fortuna tan inmensa De ir a encontrarnos con Jesús Eucaristía O sea, no solamente Tenemos esa posibilidad De ir a empezar A recordar ese caminar Del nacimiento de Jesús En el portal de Belén Sino que además Tenemos esa fortuna Esa alegría De poder ir a vivir Esa Eucaristía A escuchar la palabra de Dios A observar Esa liturgia de la Eucaristía Ese momento de la elevación Tan hermoso Que nos recuerda La última cena Que tuvo Jesús Con sus discípulos Y en cada una de estas novenas Pues que hermoso También poder recibir El cuerpo y la sangre de Jesús Así es Entonces todos Invitados A asistir A la novena de Aquinaldos Asistir A las cuatro de la mañana Asistir a las seis de la tarde Si usted por razones Tiene sus razones Para no asistir a las cuatro Pues a las seis de la tarde Y también para que las hagamos En los hogares Allá al lado del pesebre En familia Hagamos también La novena de Navidad Entonces Qué rico Que perseveremos En esa novena Porque vemos muchas veces Que el primer y segundo día Es el día que más se llena el templo El primer día La gente le toca de pie Y ya va disminuyendo Como que al tercero Cuarto Al sexto día Ya mejor dicho Está sola la iglesia Y por allá Si acaso volvemos Al último día Entonces no Que tengamos mucha fortaleza Mucha perseverancia Para asistir Los nueve días De la novena Con el mismo fervor Como lo hacemos El primer día Todos los días Bueno Y tú acabas de decir Algo muy importante Y es que También hagamos la novena En nuestros hogares Pues La recomendación Es que todos Tengamos nuestro pesebre En la casa No para tener ahí Unas imágenes Sino para recordar Ese nacimiento Para recordar Esas virtudes Tan hermosas De Jesús Y de la Santísima Virgen María De San José Que tuvieron Que vivir Una serie de necesidades De situaciones Difíciles Pero que finalmente Logran Traerle al mundo El Salvador Pero hay algo También muy importante Adicional Hacer esa novena Y a tener nuestro pesebre En la casa Y es que Si vamos a asistir A la novena De Navidad A las 4 de la mañana O a las 4 de la tarde Hagamos un esfuerzo 6 de la tarde Hagamos un esfuerzo Para ir en familia Esta es una manera De fortalecer Las familias Que sentido tiene Ver la señora sola Allí en la novena A las 4 de la mañana Y el esposo Allá durmiendo Y los hijos durmiendo No Hagamos un Pidámosle a Dios Que nos dé la fortaleza La valentía Para que nos levantemos Todos Y vayamos unidos El esposo Y la esposa De la mano Y los hijos Ahí Como la gallina Y sus pollitos Para que todos Vayamos a vivir La novena de Navidad Vayamos a vivir Esa Eucaristía hermosa Estos 9 días Y eso Es una oración Inmensa Que va a fortalecer Y va a unir Las familias Entonces Miremos como Es de importante Que nosotros Siempre Mantengamos Unidas las familias Y sobre todo Para Recibir La presencia De Dios En nuestros hogares Y mira que lo decíamos Al inicio Que hermoso Que las familias Hagan sus pesebres En los hogares Esa es una tradición Y se creó Por San Francisco Diasis Él por allá En una montaña En un pueblo En su peregrinaria En su evangelización Para celebrar un día La noche de Navidad Dijo Bueno Vamos a hacer Un pesebre real Allá lo hicieron real Entonces vamos a hacer Un pesebre del tamaño Así de la casita Del pesebre Consigan un burro Consigan una vaca Consigan allá Un niñito A María de San José Y a partir de ahí Ya hace siglos Que se está Se lleva a esta tradición Se está realizando Esta hermosa Esta hermosa costumbre Que tenemos Pero algo muy importante Es darle sentido Que no sea algo Como que lo hacemos Y lo repetimos Sino darle realmente Sino darle realmente Ese sentido Y tú lo decías El sentido de recordar Cómo nació Jesús Que siendo Dios Nos enseñó La gran virtud De la humildad Dios Hecho hombre Nació en un pesebre Humilde Sin las comodidades De este Las comunidades De ese momento En medio de animales En medio de pastores Bueno Hay algo Que es muy importante Decir aquí En este programa En el cual estamos Hablando de las novenas De navidad Y es que Los invitamos A todos A ustedes Quienes nos están viendo A que nos imaginemos Una fiesta grande Una fiesta Con una comida Exquisita Con una música Hermosa Con unos arreglos Lo más hermosos Y que vamos a vivir Esa fiesta Y Vivimos la fiesta Pero resulta que A quien le íbamos A hacer el homenaje No está en la fiesta ¿Será que esa fiesta Tiene sentido? ¿Será que Vale la pena celebrar Si no está El homenajeado En la reunión? Pues Podríamos decir Estamos locos Lucas Como decía Allá el programa El Chavo Porque nosotros No tiene sentido Celebrar una fiesta Y hacer una comida Exquisita Arreglar la casa Comprarnos una buena Pinta Y estar celebrando Y no está el invitado Entonces ¿Qué sentido tiene? Eso para decirles A todos Que La celebración De diciembre La celebración De las novenas De navidad Si no tenemos A Jesús Presente En nuestros corazones Si no estamos Caminando De manera real Con Jesús Que está vivo Con nosotros Pues estamos Haciendo una fiesta Sin saber para quién Estamos perdidos Por eso Navidad Pólvora Fiesta Y todo Pero qué Y el invitado ¿Dónde está? Así es Entonces No podemos Colocar luces Allá por todos lados En la casa Y árbol Grande Y pesebre Grande Si en ningún momento Nos acercamos A la oración Lo que tú dices Ese nacimiento Sí claro Lo colocamos Allá en el pesebre Colocamos al niño Jesús allá El 24 En el pesebre Pero lo más importante Es que lo coloquemos En nuestro corazón Que ese nacimiento Sea espiritual También En nuestro corazón Eso es realmente Lo más importante Y estamos en un tiempo De adviento Un tiempo de adviento Esa tiempo De preparación Preparación Para el nacimiento De Jesús Por eso mira Que en estos tiempos Vemos A los padres Vestidos de morado El altar Vestido de morado Ese color morado Es un tiempo De preparación Que también Ese color morado Lo vemos en otra época Del año Lo vemos En la parte En la cuaresma 40 días Antes de semana santa Cuaresma Porque en cuaresma Nos preparamos Para la crucifixión Muerte y resurrección De Jesús Estamos de morado El padre Se viste de morado El templo Se viste de morado Para esos días Tan importantes De semana santa Y en diciembre Otra vez Vuelve el morado Pero para prepararnos Para esperar El nacimiento De Jesús Entonces Recordemos que Hace ya Unos dos domingos Atrás Venimos Celebrando El adviento Y que La tradición Es elaborar Una corona Muy bonita Donde van Cuatro sirios Y cada domingo Se va Encendiendo Un sirio Hasta llegar A la luz central Que es el nacimiento De Jesús Y esa corona De adviento Lo que nos dice Es que Debemos prepararnos Por eso Desde que inicia El adviento Hasta que llega El nacimiento De Jesús Es una Continua preparación Debemos hacer Vigilia Debemos hacer Ayuno Debemos estar De verdad Preparados Para ser dignos De recibir A Jesús En nuestros corazones Y precisamente Ese es el motivo De vivir La novena De navidad O sea Que sea Una actividad Adicional Para prepararnos De verdad De manera profunda Y que hermoso Es lo que decíamos Que no solo Es la novena En el templo Sino también Novena Y eucaristía O sea Es una alimentación Un alimento fuerte Espiritual Para vivir Para prepararnos Para recibir a Jesús Y mira que Por ejemplo En los hogares Pues que hermoso Que la mamá Haga la oración De la Virgen Que papá Haga la de San José Y que los niños Participen Con los gozos Y con la oración Al niño Jesús A los niños Les encanta Los niños Les encanta Hasta hacer el rosario Yo creo que les Como que sienten Más temor De hacer el rosario Los grandes Que los niños Los grandes Ay no Que pereza Usted coloca a un niño A hacer el rosario El niño es feliz Esperando Muestra en que momento Me toca En que momento Contesto Así de la misma manera Ellos pueden vivir Esta novena de navidad Entonces hay que integrarlos Hay que motivarlos Y que haya ese ambiente De amor Y de navidad En el hogar Bueno Vamos a unos mensajes Importantes Y ya regresamos Para contarles a todos El contenido De la novena de navidad La están vendiendo En el templo Para que todos Igual colaboremos Para que todos La tengamos En nuestros hogares Ya regresamos El certificado digital De vacunación Contra el COVID-19 Es un documento Gratuito Que permitirá Acreditar Que el ciudadano Recibió una dosis O los esquemas Completos De las vacunas Este será En formato digital O en papel Con código QR Que garantiza Su seguridad Y fiabilidad A través de tecnología Avanzada Datos de la persona Dosis aplicadas Y tiene el objetivo De promover La libre circulación A otros países Y la reactivación Económica Acreditando la vacunación Contra el COVID-19 Ese certificado Estará inicialmente Disponible A través de mi vacuna Y podrá ser descargado Desde cualquier parte Del mundo Logo de la Comisión De Regulación De Comunicaciones Bueno Muchas gracias Por continuar aquí Con nosotros En este hermoso programa Quiero ser un piual Quiero ser una persona Fortalecida En principios Y valores Quiero ser una persona Decente Quiero ser una persona Amable Quiero ser una persona Agradable Quiero ser una persona Sonriente Quiero ser un servidor Suyo Quiero ayudar al prójimo Eso es principios Y valores Y a eso es que Le estamos apuntando Y le hemos apuntado En este programa A aportar un granito De arena Tal vez Algunas personas Digan a mi Eso no me interesa Eso no me gusta Pero también sabemos Que hay muchas personas Como usted Que si le interesa Que entiende Que esta es la clave Para mejorar Nuestra vida Para mejorar Nuestras familias Para mejorar Nuestras empresas Para mejorar Este mundo En el cual vivimos Estamos hablando En este programa De la navidad De la celebración De las novenas De navidad Recordemos que No tiene sentido La celebración De las novenas Ni de la fiesta Ni del tamal Ni de nada Si no tenemos Al invitado principal Que es Jesús de Nazaret Y que la novena Es precisamente Para recordar Ese nacimiento Hermoso De nuestro Salvador Jesús de Nazaret Allí en los brazos De su amadísima madre La Santísima Virgen María Junto a San José Nosotros casi No nombramos a San José Y San José Es un hombre Casto Es un hombre Un hombre puro Que por algo Dios lo escogió Para ser El jefe De la Sagrada Familia Para ser ese Padre Nutricio De Jesucristo Para ser El depositario De los dones De la Santísima Trinidad Imagínese San José Es un excelente Ejemplo Para todos nosotros Los hombres Para todos los hogares Entonces Como estamos hablando De navidad Vamos a presentarles Aquí tenemos La novena De navidad Y vamos a Hablar un poquito De una característica Importante Que es el perdón También Pero contémosle A nuestros televidentes Como es el tema De la novena Bueno Aquí está Nuestra novena De navidad La invitación Es para que Todas las familias Se acerquen Al despacho Parroquial Y compren Su novena La lleven A sus hogares Y lo que estábamos Diciendo Que en familia Podamos Nosotros Realizar la novena En el hogar Entonces Qué bueno Que la tengamos Está la novena Ahí completa La novena Ahí completa Muy hermosa Entonces Todos La recomendación Para que se acerquen A comprarla Y que sea parte Allá Al ladito De nuestro pesebre Pero no solamente Que esté Sino que la realicemos En familia La novena Dice Novena de navidad 2021 Nuestra casa común Acoge al redentor Nuestra casa común Acordémonos Que es este planeta tierra Es nuestra casa común Acoge al redentor Acoge a Jesús Alabado seas mi señor Reconciliación cósmica Que era un tema Que tratamos mucho En este año En nuestra iglesia católica Entonces Tenemos la novena Todos los días Se debe hacer la novena Cierto A partir del 16 Hasta el 24 Y mira que la novena Es muy hermosa Porque tiene Muchas oraciones Lo que decíamos Hace un momento Son oraciones Que si la hacemos Con mucha devoción Podemos obtener Muchas gracias Se habla hasta de Escuchaba La historia O el testimonio De un señor Que tenía Muchos problemas De infidelidad De licor De todo Era católico Pero no practicante Pero bueno En una navidad Estaba haciendo La novena En la casa Y él escuchó Una oración Que todos No la sabemos De memoria La oración Al niño Jesús Todos no la sabemos Ya como que está En el disco duro Pero hay una parte Muy hermosa En la oración Del niño Jesús Que dice Todo lo que quieras Pedir Pídelo Por los méritos De mi infancia Eso fue Eso fue Eso fue en una aparición De un niño De Jesús De Jesús A una santa Y le dijo Así Todo lo que quieras Pedir Pídelo Por los méritos De mi infancia Y en ese momento El señor Pidió Que su vida Cambiara Que su vida Se llenara De felicidad Y una conversión Que de pronto Están sufriendo Una separación En una situación Difícil Entonces en este momento Le hacemos esa oración A Jesús Por los benditos Méritos De su infancia Para que esos hogares Sean llenos De la gracia De la fuerza Y del poder Del Espíritu Santo Tú decías Que la novena Dice La reconciliación Cósmica Y hay algo Que es muy importante Tener presente En esta celebración De Navidad Tenemos que pedirle A Dios Mucha sabiduría Mucha valentía Mucha fortaleza Para vivir Una verdadera Reconciliación Nosotros a veces Nos dejamos llevar De la soberbia Nos dejamos llevar Del orgullo Y decimos Es que yo soy así Es que yo no tengo Por qué perdonarlo Es que yo no tengo Por qué arrodillarmele Que se joda O sea Utilizamos una serie De palabras Que lo que hacen Es dañar nuestro corazón Dañar nuestra paz Y de paso Dañar a nuestra familia Dañar a los demás Pero ¿Cómo lo podemos hacer? Pues pidámosle A Dios la sabiduría Pidámosle a Jesús Que por los benditos méritos De su infancia Nosotros tengamos Esa capacidad Para decir Lo perdono Yo no soy nadie Recordemos nuestra frase Institucional ¿Quién soy yo Para juzgarte? ¿Quién soy yo Para juzgar a los demás? Entonces Que tengamos Esa capacidad Esa valentía De perdonar Porque ¿Qué sentido Tiene nosotros Esperar esta celebración Esta fiesta Tan grande Si estamos bravos Con el hermano Si estamos bravos Con nuestra mamá Que nos dio la vida Nuestro papá Que nos dio la vida Pues eso no tiene sentido Así es Que sea Una época Como lo decíamos Hace un momento De preparación Que el niño Dios Encuentre nuestro corazón Limpio Que haya estado Purificado De rencores De resentimientos De tristezas Y que lo encuentre Allá Bien acolchonadito De alegría Y de mucho amor Entonces Qué bueno Que lo que tú decías Una invitación Para perdonar Una invitación Para que en familia Muchas veces Con los miembros De la familia Estamos peleados No nos hablamos Entre hermanos Qué bueno entonces Que hagamos Y aprovechemos Esta etapa Y que invitemos A la familia Precisamente A hacer la novena De navidad Yo les recuerdo Que la estructura De la novena Nos indica Pues que todos los días Tenemos un tema Del día Si hay un lema Entonces debemos Leer ese lema Tenemos que leer El comentario Una cita bíblica Que debemos hacerla También en el hogar Un mensaje del Papa Y pues adicionalmente Las oraciones Que ya conocemos La oración A la Virgen María La oración A San José La oración Al niño Jesús Los gozos Que son allá Ese es muy hermoso Porque podemos Tener panderetas Allá en la casa Y hacer los gozos Allá con un villancico Entonces muy linda Que realmente Recordemos Y la hagamos En familia Bueno Entonces Recordemos La novena De navidad Empieza Este próximo jueves A las 4 de la mañana En el templo principal Igualmente A las 6 de la tarde Muy importante Nos recomendamos Que tratemos De vivir este año Una novena De navidad Diferente Que sea una novena De navidad En familia A veces Los papás dicen Eso dejemos Al chino ahí Durmiendo Porque es que A veces terminamos Nosotros dejando Que los muchachos Las luces Las luces que adornaron Este fin de año En nuestro parque Visitemos la iglesia Visitemos el pesebre Lo miremos Lo contemplemos Y lo cuidemos También Porque es de todos Y para todos Es para Iluminar Y que esa luz Ilumine también Nuestro comportamiento Que seamos Seamos unos buenos Ciudadanos Cuando asistimos Al parque principal Con esas luces Tan lindas Que se han colocado Bueno Y una recomendación Muy importante Que de pronto Nosotros Por haber estado Descuidados Del camino de Dios Por habernos alejado Y cuando nosotros No estamos En el camino de Dios Estamos en el camino Del diablo Esto aquí no hay nada más Aquí hay solamente Dos caminos O estamos con Dios O estamos con el diablo Entonces En aquel momento De pronto Donde nosotros Nos salimos del camino De Dios Le dimos la espalda De Dios Y nos fuimos Por ese camino perdido Aprendimos O equivocadamente Que en diciembre Es para emborracharnos Para embriagarnos Para el desorden Y resulta que No Vamos a ser un pare Y vamos a revisar Nuestras vidas El licor Daña El licor Destruye Las vidas Y destruye Las familias Destruye Los hogares Destruye Los matrimonios Entonces No estamos diciendo Que no se puede brindar Con un vino De manera Educada De manera decente De manera amorosa En nuestros hogares Claro que si podemos brindar Con un vino Igual Recordemos que En las bodas de Cana Se acabó el vino Y Jesús Y Jesús Transformó El agua En vino ¿Por qué? Porque es que el vino Es para brindar Para celebrar Por la presencia De Dios En nuestros corazones Pero si tratemos De evitar De manera excesiva Ese licor De manera excesiva Que nos va a dañar Que nos va A interrumpir La paz En nuestros hogares Bueno entonces Mucha prudencia Con el alcohol Mucha prudencia También con la comida Es cierto que bueno Tenemos unas tradiciones También gastronómicas Diferentes En diciembre Hay mucho tamal Masato Buñuelo Pero seamos también Muy prudentes A la hora de comer Para no subirnos De peso Y que eso afecte Nuestra salud Y también mucha prudencia Con la pólvora Ojo con los niños Con la pólvora La pólvora Solo debe ser utilizada Por personas Expertas En el tema Y así vamos a evitar Que hayan quemados En nuestro municipio Y sobre todo Que hayan quemados Niños Que son Da tanta tristeza A ver Allá en los hospitales Niños con Que pierden dedos Niños que Tienen muchas veces Lesiones Para toda la vida A causa Precisamente De unos papás De pronto Un poco Irresponsables Que les permitieron Manipular la pólvora Bueno Y el tiempo Es muy corto En televisión Nosotros queremos Decirles que Estamos Muy felices Muy agradecidos Con Aso Galaxia Esta gran empresa Patrimonio De todos los Chucureños Con ese equipo De trabajo Que nos ha Permitido a nosotros Salir al aire Durante este año 2021 Alvarito Que en este momento Está como camarógrafo Unigénito Solo Y Jaime Martínez Y Jaime Martínez Que ya Pues en el programa Anterior Hicimos ese Recordatorio En un programa Anterior Ese Reconocimiento A su labor Aquí en esta gran Empresa A toda su junta Directiva Y a todo el equipo Técnico De Aso Galaxia Muchísimas gracias Porque ustedes son los Que hacen posible Que cada chucureño Pueda ver este programa Y pueda Entre todos Podamos apoyar Esta gran propuesta Nos va a quedar Solamente ya un programa Para despedir nuestro año Y pues vamos a tratar Que sea un programa Resumen Un programa De análisis Para hacer un balance De cómo Vivimos este 2021 Así vamos a analizar Para mejorar El año entrante Entonces todos Invitados A que nos sigan Acompañando En estos programas Que finalizan el año Y por supuesto En el año 2022 Muchas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Invitación Como lo hemos dicho Todo el año Y como lo hemos dicho Siempre en este programa A estar unidos En oración Que el centro De nuestra vida Sea Jesús Y que no solamente Sea Jesús Allá solito En su corazón Sino principalmente Que sea el centro Del hogar Así como en el pesebre Allá en la mitad Del pesebre Está el niño Jesús Que así de la misma manera Está en la mitad Del hogar Y en la mitad De nuestro corazón Bueno, muchas gracias Recordemos tener un corazón Alegre y feliz Y siempre, siempre Sonreír Muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!